Mi nombre es Valeria Aguirre Díaz, vengo del seccional Chimalhuacán y pues vengo a participar en la categoría Libre Estudiantil. ¿Cómo nace tu interés por las actividades culturales? Pues en realidad mi interés por el arte y por la cultura creo que siempre lo he tenido, siempre he tenido un desenvolvimiento en el teatro, en la música y pues ahora se dio la oportunidad, siempre he buscado una escuela que la cual desarrolle esos talentos que uno ya tiene y bueno, en este caso el Chimalhuacán me ha pues brindado ese apoyo y esa, sí, esa ayuda. Como artista a ti, ¿qué es lo que más te motiva cuando sales al escenario? ¿Cómo te preparas? O sea, la gente que no conoce pues toda esta rutina, ¿nos podrías contar un poquito? Bueno, primero que nada yo creo que esa motivación es muy propia, también pues es muy importante sobre el lugar en donde te dan ese apoyo, ¿no? Y yo creo que mis maestros del CUT siempre me han motivado a seguir aprendiendo, a seguir pues creciendo en la música, creciendo en el teatro y bueno, creo que esa es la forma de prepararnos día con día antes de un concurso, el hecho de convivir con tus maestros, convivir con tus compañeros, ir a otras presentaciones es lo que te hace crecer como artista y bueno, otra cosa que también te ayuda a prepararte pues es el impulso que te da, por ejemplo, Antorcha, ¿no? Es todo un contexto de cultura, es todo un contexto de socialización, de inclusión dentro de ti como persona, hacia otras y pues esa es una forma en la que yo creo que yo me he motivado y que me hace seguir aquí. Como artista, ¿cuáles son tus metas a corto o a largo plazo? Pues a corto plazo es ganar este concurso, seguir en el próximo y más adelante no, la verdad no tengo claro lo que voy a hacer, ¿no? Pero sí tengo claro que voy a seguir en un escenario, ya sea en teatro, en tanto conferencias, porque estudio psicopedagogía o cantando pero pues algo que esté dentro del medio, ¿no? de lo que nos ofrece la organización. Claro. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes que pues no conocen el tipo de trabajo cultural que desarrolla Antorcha en todo el país? Sí, pues más que nada que en primera se acerquen a como observadores, ¿no? Pues sí, ¿no? A ver cómo se ve como espectador en primera, ¿no? Porque creo que como espectador también es muy satisfactorio ir a un curso de canto, ir a una obra de teatro, una conferencia a las distintas actividades que ofrece Antorcha. En ese momento, si a ti te gusta el arte, pues tú te vas a ir incluyendo solo y creo que Antorcha te facilita mucho eso, te invita a que puedas percibir eso y además creo que otra forma de, otro consejo que les puedo dar a los jóvenes, pues es que no tengan miedo a subirse a un escenario, que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo a que, pues a que les pase algo en el escenario, ¿no? O incluso antes. Es una forma muy bonita de perder, si lo viéramos así, ¿no? Bueno, equivocarse en el aspecto del arte es muy bonito porque te hace aprender, te hace conocerte a ti mismo, conocer tus errores, conocer tu profundidad y pues eso, que no le tengan miedo a hacer lo que les gusta, que se atrevan a conocerse a sí mismos. ¿Cómo definirías tú a un artista que se forma en Antorcha? ¿En dónde, perdón? Que se forma en Antorcha, en las filas de la organización. Creo que un artista que se forma en Antorcha es un artista sumamente natural porque convives contigo mismo desde cero, o sea, desde sabiendo o pensando que no eres un artista. Entonces, vas descubriendo esos talentos, vas descubriendo esas potencialidades que tú tienes. Entonces, creo que eso es lo que le da naturalidad a un artista que se forma dentro de Antorcha. Porque fluye, no es algo que se busque, sino es algo que en el mismo contexto te va dando. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Pues yo creo que el mensaje que puedo dar es que estoy agradecida con mis maestros, agradecida conmigo, con la organización, con la vida. Que a pesar del momento histórico en el que estamos pasando por la pandemia, nos ha permitido o me ha permitido a la vida seguir con vida. Y es que estar dentro del arte es una forma de celebrarlo.